Vaño de masas de François Fillon pocas horas antes de que su partido se manifieste sobre su futuro político. Cada vez más, solo y acorralado, el candidato de la derecha francesa a las presidenciales ha reunido a decenas de miles de seguidores en la explanada del trocadero de París, donde ha defendido su inocencia en el caso de los empleos presuntamente ficticios que concedió a su mujer y a dos de sus hijos. El día en que se ha reconocido inocente por una justicia en la que no pierdo la esperanza, a pesar de que mantengo mi reserva sobre sus primeras acciones, los que se han apresurado a acusarme se avergonzarán de sí mismos, declaraba Fillon, cuyo futuro político podría aclararse el lunes tras la reunión de urgencia convocada por su partido. También en la picota por la atribución de empleos supuestamente ficticios, Marine Le Pen se defiende. No se trata de un simple ruido de fondo, es una auténtica orquesta que solo habla de estos temas judiciales en detrimento, una vez más, del debate político de fondo. Así que yo continúo haciendo campaña y a veces tengo la sensación de que soy la única que lo hace, declaraba la candidata de la extrema derecha francesa. En la misma ciudad en la que los seguidores de Fillon cerraban filas con su candidato, un millar de personas protestaban contra la corrupción política.